La artillería rusa destruye dos columnas de vehículos de combates ucranianos. Los disparos de la artillería rusa cerca de Limán destruyeron una columna de equipo militar ucraniano. El ataque fue muy efectivo. Así lo informó el corresponsal de guerra, Andrey Rudenko, en su canal de Telegram. En algún lugar de Limán la columna de las Fuerzas Armadas de Ucraniana se cansó. Nuestros artilleros son buenos, escribió. Se supone que el ataque fue con cohetes. Lo más probable es que los militares rusos hayan atacado con varios lanzacohetes múltiples. En la columna destruida pueden verse los restos de un tanque T-72, un vehículo blindado Husky de fabricación británica, vehículos y otros equipos del ejército ucraniano. La presencia de equipos extranjeros destruidos en el convoy impide a los propagandistas ucranianos afirmar que pertenecen al ejército ruso. El Husky quemado es un vehículo blindado con tracción a las cuatro ruedas. Estaba en servicio con el ejército del Reino Unido. Otro vídeo de un convoy del ejército de las Fuerzas Armadas Ucranianas ha aparecido hoy en el canal de Telegram de Dambiev. Las imágenes fueron tomadas en la dirección de Kherson. También se puede ver un gran número de vehículos ucranianos destruidos, incluyendo tanques T-72M1 y otros vehículos blindados llegados de Polonia.